Bienvenido a El Clima en Corto. Estos son los avisos para México este viernes 18 de agosto. Hoy viernes se esperan 5 sistemas meteorológicos en México. El más destacado es el huracán Hillary, un fenómeno de alta severidad que se situará al sur de la península de Baja California, desplazándose hacia el oeste-noroeste, provocando intensas lluvias en regiones del Pacífico Centro y Norte. Esta situación meteorológica podría tener consecuencias considerables. Recuerda, los detalles y efectos exactos de estos fenómenos aún están por revelarse. Pero antes, ten en cuenta que estamos a punto de mostrarte los videos de las realidades que viven diferentes regiones de México a causa del clima. Te mantendremos al tanto. Una trágica escena se desató en Coacalco, Estado de México, cuando una mujer fue arrastrada por la fuerte corriente causada por las recientes inundaciones. En La Piedad, Michoacán, los residentes pudieron presenciar una impresionante tromba que se formó en el cielo. Este es un fenómeno climatológico que, aunque es espectacular a la vista, también puede resultar peligroso. En La Paz, Baja California Sur, las calles se han transformado en pequeños arroyos debido a las primeras embestidas del huracán Hillary. El gobierno de Baja California está coordinando medidas de seguridad y alistando refugios para sus habitantes, esperando fuertes lluvias y potentes vientos este fin de semana debido al huracán Hillary. Las inclemencias del clima también han llegado a Culiacán, Sinaloa, donde se han registrado fuertes lluvias y ráfagas de viento causadas por este enorme huracán de categoría 4. Sin embargo, se espera que en las próximas horas, Hillary vaya perdiendo fuerza. Hillary, que ha sido calificado como un poderoso huracán de categoría 4, sigue su curso moviéndose hacia Baja California. Tiene vientos de hasta 145 millas por hora y se encuentra a unas 400 millas de la costa de México. Recuerda, en breves momentos iniciaremos con la sección de avisos y anuncios importantes para México de este día. Mantente informado para garantizar tu seguridad y la de los tuyos. El huracán Hillary, situado al sur de la península de Baja California, se desplazará hacia el oeste-noroeste. Sus extensas bandas nubosas en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior originarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como lluvias fuertes en Baja California. La onda tropical Undefined 23 sobre el Istmo de Tehuantepec y un canal de baja presión desde el occidente de Campeche hasta el noreste de Chiapas, producirán lluvias muy fuertes en Oaxaca y puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco y Veracruz, todas acompañadas de descargas eléctricas y con fuertes rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec. Otro canal de baja presión en el interior del país, junto con la inestabilidad de la atmósfera superior y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias muy fuertes en Guanajuato y estados del occidente de la Mesa del Norte, así como lluvias fuertes y chubascos que se acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. La entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe generará lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en la península de Yucatán. El monzón mexicano ocasionará lluvias intensas en Sonora y puntuales muy fuertes en Chihuahua, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas alcanzarán de 40 a 45 centígrados en Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que las mínimas podrían llegar a 0 a 5 centígrados en zonas montañosas del Estado de México y Puebla. Se esperan vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Baja California Sur. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias matutinas y ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas, así como temperaturas frías al amanecer en zonas montañosas del Estado de México. Chubascos y lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente vespertino fresco atemplado. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana ambiente templado y fresco en zonas serranas, además de bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Lluvias intensas en Baja California Sur y puntuales fuertes en Baja California, ambas con descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de arroyos, así como generar deslaves y encharcamientos. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Baja California Sur y muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California. Viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en la costa sur de la península. Y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado. Lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora y Sinaloa, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Ambiente templado por la mañana. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Sinaloa y caluroso a muy caluroso en Sonora. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora. Y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa de Sinaloa. Para el Pacífico Central, cielo nublado con lluvias al amanecer y ambiente templado, así como fresco y con bancos de niebla en zonas serranas. Lluvias intensas en Nayarit y Jalisco y muy fuertes en Michoacán y Colima, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa Michoacán. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como intervalos de chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado, siendo fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, llegando a ser muy caluroso en zonas de Tamaulipas. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado con lluvias al amanecer y ambiente templado, así como fresco y con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido, lluvias muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, y puntuales fuertes en Chiapas, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar encharcamientos e incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas. Durante la mañana, ambiente templado y por la tarde cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado, lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Además de intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, y lluvias aisladas en Coahuila. Ambiente fresco por la mañana, siendo frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, llegando a ser muy caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado. Ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas montañosas de Puebla. Bancos de niebla al amanecer en zonas altas. Lluvias muy fuertes en Guanajuato y puntuales fuertes en Querétaro y Morelos, las cuales podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Además de intervalos de chubascos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la región. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.